Soy una pelota, una pelota de hoy Yo estaba perdido en una casa surreal Me convertí en un demonio Quien tuve una semilla La semilla fue para cada Por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, mera Ya no quiero amar el desastre El desastre que es mío No quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, mera Yo no quiero amar el desastre La desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después, no quiero atrás No quiero coer de este paseo Y después, no quiero atrás No quiero coer de este paseo Y después, no quiero atrás No quiero coer de este paseo Y después, no quiero atrás No quiero coer de este paseo 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 No quiero coer de este paseo